Hola chicas, aquí voy a hacer una uña estileto larga, voy a utilizar cover pink y voy a utilizar colores león, verde, azul, fuchsia y voy a utilizar blanco, son de la colección Queens of Nails, la colección Picasso, todos, todos, todos son colores fluorescentes o neones, me encantan, me encantan, me encantan. Lo que voy a hacer es una técnica a la cual yo le llamo Rock Candy Nail, es una técnica donde adentro parece la uña como si fuera piedra o roca o cráteres y entonces sobre ella pues nada, encapsular. Así que voy a comenzar, para beneficio de todos ustedes. Las personas que me han preguntado por la canica dentro del monómero, la utilizo principalmente porque me retrasa el proceso de cristalización del monómero. El monómero no se pone chicloso, no se pone viscoso, mucho más rápido que en otras ocasiones y me da oportunidad de trabajar con él mucho más. Así que para todos ustedes, por eso es que uso la canica. Así que voy a comenzar haciendo entonces la almendra. Bueno chicas, bueno chicas, ahora voy a empezar a hacer almendra. Como ustedes saben, estamos hablando de una punta estileto y la punta estileto, pues definitivamente la almendra tiene que ser un poco más alargada. La proporción de la almendra de la uña, que no se supone que se llame así, ¿verdad? Pero se supone que se llame, ¿verdad? La base de la uña. La proporción de la base de la uña debe ser aproximadamente 1.5, 1.8, ¿ok? Comparado con la punta. Por ejemplo, si la cama de la uña, que es lo que estoy haciendo ahora, pues mide aproximadamente 1.5, ¿verdad? La uña natural, pues yo tengo que estar haciendo la punta una medida y media o casi dos medidas para que la uña se vea en proporción. Eso es lo que se conoce, ¿verdad? Como estructura. Y entonces, pues, es lo que estoy tratando de hacer. Hacer la cama de la uña lo más larga posible para que entonces cree proporción con el resto de la uña, ¿ok? Pues básicamente, ahí está la almendra. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar blanco y voy a matizar con uno de los colores neón. Voy a colocar la perla y cuando la vayamos acomodando, me va a crear un efecto de marmolizado obligado, ¿verdad? Porque estamos matizando. Esta es una técnica que aprendí en uno de los videos de Organic Nails y me encantó. Las clientas, de hecho, la piden bastante porque, ¿verdad? Me da la opción de trabajar con varios colores a la vez y parecer marmolizado. No pasar el trabajo, ¿verdad? El marmolizado. Así que aquí estoy matizando con azul. Voy a hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Cubriendo hasta el encastre, ¿verdad? O hasta los laterales de la uña, ¿ok? Perfecto, ¿verdad? No quiero tampoco manchar la almendra. Ahí estoy básicamente haciendo lo que se llama estructura, ¿no? Arreglándola a los lados y que quede completamente simétrica. Aquí tengo un puntero. La mitad del puntero está rota. Pues yo la tengo guardada porque lo que hice fue que la afiné más. Y entonces la tengo como si fuera un punzón. Aquí ahora lo que estoy haciendo es echando los diferentes colores, ¿verdad? O aplicando, perdón, los diferentes colores que quiero utilizar. Ok, tengo ya el verde. Ahora estoy colocando el fuchsia o el rosado. Esta colección Queens of Nails, sobre todo la colección neón, es una de las mejores. Yo no he visto colección hasta ahora que tenga o que sus cores sean tan neones como esta colección, honestamente. Y le digo que yo tengo los colores. Ahora voy a comenzar a repujar, ¿ok? Estoy haciendo repujado, estoy empujando el material hacia un lado y hacia otro, ¿ok? Estoy haciendo cráteres, estoy haciendo boquetitos, ¿ok? Si quiero que el efecto sea más dramático, voy a echar entonces más acrílico, ¿ok? Como le dije, no he encontrado hasta ahora. He probado Mia Secret, he probado Organic Nails, las colecciones neón. Y honestamente, esta colección, sus colores son extremadamente neones. A mí me encanta y para el precio, que creo que cuestan $29.99, es un éxito. La consiguen en queensofthenails.com, ¿ok? Ahora sí, voy a esperar que seque un poco y voy entonces a comenzar a mover el material con ese punzón hacia un lado y hacia otro. Y se fija, yo lo que estoy haciendo es haciendo boquetitos, empujando el material, levantándolo un poco, ¿ok? Estoy creando cráteres, ¿ok? Específicamente donde están los colores neón. Si pueden observar, queda de esa manera, ¿ok? Trato de moverlo, trato de verdad, de manipularlo, después que verla se mantenga todavía. Ahora yo lo que voy a hacer es que sobre estos colores, yo voy entonces a, bueno, voy a hacer la puntita de blanco, ¿ok? Simplemente para darle la terminación, ¿verdad? A la uña, en lo que seca entonces la parte de arriba que repujé o que, ¿verdad? O que levanté. Es lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Arreglando. ¿Ok? Estoy tratando de no salirme de foco, chicas. A veces me hace un poquito difícil porque me olvido de la cámara. Así que, ¿verdad? Le pido mis disculpas las veces que me salgo un poquito de foco. Voy a tratar de no hacerlo. Así que, ¿verdad? Les pido mis disculpas y voy a tratar de trabajar con eso. Cuando tenga mi hermanito mecánica, que espero que sea pronto, ¿verdad? Si Dios me ayuda, pues entonces, pues, sí, yo creo que el proceso se me va a hacer más rápido, más fácil, porque no voy a poder estar moviendo. Ahora con blanco, voy a cubrir, blanco que sea bastante húmedo, voy a cubrir entonces todo, todo, todo lo que yo repujé, ¿ok? Voy a comenzar con el acrílico blanco húmedo y voy a, literalmente, todo, básicamente todo, lo voy a cubrir, ¿ok? Así como están viendo. Tan pronto se seque, yo lo que voy a hacer entonces, voy a seguir trabajando, ¿verdad? Con los alrededores de la uña y tan pronto se seque, yo lo que voy a hacer entonces es que voy a comenzar a limar encima. Y van a ver que es un efecto espectacular, ¿ok? Hola chicas, ahora lo que estoy haciendo es simplemente limando, ¿verdad? Todo ese exceso de blanco para dejar entonces mostrar todas las marcas, ¿verdad? Que hice en la parte de abajo con los diferentes colores neón, ¿ok? Esto me crea un efecto, ¿verdad? De venas o de cráteres, ¿verdad? En el acrílico. Lo encontré muy interesante y entiendo que se ve muy bonito. Lo mismo, es el mismo estilo de lo que es efecto ventana. La única diferencia es que aquí entonces, ¿verdad? Se está creando un poquito más de textura, ¿ok? Ahora voy a proceder a encapsular con acrílico clear o acrílico transparente, ¿verdad? Voy a comenzar ya a trabajar con la estructura, ¿verdad? Haciendo que la estructura sea más fuerte. Recuerden que aunque sea una uña estileto, cuando usted la mira de frente, tiene que quedar la estructura a una mini C, ¿ok? A una C pequeña. Porque eso es lo que le da la fortaleza a este tipo de uñas, ¿verdad? La curvatura C. Así que siempre estén pendiente de eso, cuando estén trabajando, ¿verdad? Estructura en particular. Voy entonces a comenzar a encapsular completa. Luego que haya encapsulado, pues literalmente lo que hago es que voy a proceder a limar. Voy a pulir, ¿verdad? Voy a colocar gel sobre la uña. Entonces unos puntitos en la parte de arriba simplemente para que se vea bastante claro la sonrisa. y terminar el diseño, ¿verdad? Como nosotros lo deseemos. Ya estamos terminando. Se ve preciosa y me encanta. Y esta es la uña terminada. Me gusta mucho cómo se ve, me gusta mucho cómo luce, la estructura quedó bastante bien. Y claro, el efecto queda mucho más lindo todavía. Al final le voy a poner, ¿verdad? Fotos para que ustedes entonces vean, ¿verdad? Cómo se ve la uña en particular completada. Gracias, chicas. Cuídense y muchas bendiciones. Besote. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.